Estamos solicitando que nos instale rompemuebles por la seguridad de los habitantes. No solo la Comisión de la Fuerza, sino de toda la Comisión de la Fuerza que vive en el fondo. Se le ha enviado un oficio en el mes de abril al alcalde solicitándole que consideren el proyecto rompemuebles. Se le ha conversado con la Defensoría del Pueblo que el día jueves ya le ha notificado al Consejo para que tome en cuenta, pero parece que el alcalde no quiere hacer los casos. El alcalde está esperando que haya un accidente y nosotros como vecinos le hacemos responsable al alcalde de los accidentes que pueda pasar aquí. Porque usted está viendo, es una alta velocidad y la gente no puede escuchar. Tenemos caballeros de edad, tenemos niños. Entonces el alcalde tiene que pensar, debe ver dónde saca dinero para hacer los rompemuebles. La velocidad que emplean los carros ha habido constantemente accidentes, atropellos, choques. Y como dice el presidente, somos personas de tercera edad que no podemos cruzar. Tenemos que estar más de un cuarto de hora esperando que los carros crucen así. Nosotros queremos que el alcalde venga acá inmediatamente a colocarnos el rompemuebles para solucionar este problema. Y sobre eso todavía hay más urbanizaciones en esta avenida que es más transitable. Tenemos que ayudarle a cruzar porque son niños de 7, 8 años que miran por un lado pero no miran por el rostro. Y es peligroso, entonces queremos un pedo urgente. Mira, el otro lado que es menos, que pagan menos impuestos, tiene mejor rompemuebles, todo eso. Entonces acá queremos un rompemuebles, que el alcalde se comprometa. ¿Ya? Porque accidentes han habido, pequeños accidentes de motos, con cárcel, con motes, en este mes no no. Pero él ha de pensar en el proyecto considerar rompemuebles. No es para que reclamemos. Bueno, yo, yo, si a un regidor que esté, que venga, que se aproxime acá a ver la necesidad. Que venga el alcalde. Que venga. Ahí está la gente pidiendo. O queremos cerrar la avenida, tomar medidas drásticas recién para que venga. ¡Gracias!